Me presento un madurito. Este siempre me mantiene arriba, me pone nota. No me digas que nunca lo ha probado. Me faltan dos tandas y yo mismo la acompaño a su casa cuando termine de una. Pero es que yo me quiero ir ya. Bueno, dígame una cosa. ¿Qué fue lo que le digo al amigo de Felipe que la veo así, la dejó tan consternada? ¿Qué pasó? La verdad que Felipe no me quiere, que nunca me quiso, que me usó. Bueno, bueno, con todo respeto, mi señora, eso ya lo sabía, ¿sí o no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó con la joya? ¿Qué pasó con eso? No, la joya se perdieron, Pipe. ¿Qué? No, 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 no. Es que esto no puede ser posible. Mire, yo sentí que este señor Espirko tenía una actitud noble y por eso yo me arriesgué a colaborarle. Mejor dicho, ¿dónde es que está ese mamá? Porque yo sí le voy a armar su reguero de Navidad. ¿Dónde es que está, mamá? No, no, ya se fue. Y te voy a pedir un favor y por lo que más quieras, nunca te vuelvas a acercar a ese señor. Por favor, nunca más. No puede vivir sin ti, mi angustia del corazón. Todita la noche, cariño, me la muestra, me la muestra. ¡Apálo! ¡Apálo, hijo! ¡Corre, corre! Ven, que ahí está el camión del agua. Pero ponte pila, oye, que se la van a acabar. Dale, hijo, ven. Ven, venlo ahí, ven. ¡Mierda! ¡Se me quemó el almuerzo! ¡Apálo, señoras y señores! ¡Con ustedes, Álvaro Arroyo! Bueno, mami, ¿cuál es tu cuento, oye? ¿Tú qué carajo estás haciendo ahí? ¿Qué hubo, mami? ¿Cómo que aquí hubo? Mami, que vi este tubo y tenía un eco tan chévere para poder cantar. ¡Ay, Álvaro! ¿Cuál eco ni qué eco? ¡Ajá! ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Tú no estás viendo que el camión se fue? ¡Ay, Dios mío! Mami, que este pelado se está volviendo loco. ¡Ven, salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡Ahora te va a tocar mamarte la cabina hasta la popa por el agua! ¿Ya oíste? ¡Ah, dale pues, dale! ¡De aquí no vas a llegar sin agua! ¡Ya, pero este pelado, ¿qué es? Debe estar como loco. Como un loco. Mejor dicho, con lo que le di, debe tener ese cerebro a toda. A mil. ¿Entiendes? Es más, ni del nombre se debía acordar. Bien. Bien, yo necesito que esas ínfulas de gran cantante y de gran genio que tiene ese negro se le vayan al piso, ¿me entendió? ¿Y por qué? Con todo respeto, don Francisco. El suelo tiene bien parado en el negocio. ¿Y qué pasa? ¿Usted cree que yo lo necesito? ¿Usted cree que yo necesito ese muerto de hambre? Yo lo necesito. ¿Vos sabe qué? Yo necesito es que me pague lo que me debe y después se puede ir al carajo si le da la gana. Para más contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube.